Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una loma y no llevo la sangre Santiago por la gracia de Dios Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de su espera hacen rayos de sol Por alta quisiera mi estrella No me olvido de mi gente Quiero ser fiel a mi tierra Y cantar sencillamente Dominicano soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de su espera hacen rayos de sol Gracias Señor Que de su espera Que de su espera Que de su espera Que de su espera De Villa González Santiago ¿A qué te dedicas? Bueno ahora mismo soy estudiante Pero mi pasión es la música Bueno y realmente se nota Porque desde que entraste La montaste Yo sentí la vibra de una vez La voz Manejaste la canción La hiciste tuya Yo entiendo que yo Quiero tu voz Felicidades Gracias Gracias De verdad que sí Gracias Fíjate No me volteé Porque vi que mis tres tigres Que están aquí Dieron la vuelta Buscando lo que realmente demostraste Demostraste voz Versatilidad Pasión Porque lo hiciste diferente Pero a estos tres tigres voltearse Dije Déjame dejárselo a ellos Que ellos van a hacer un buen trabajo Mira tú sabes que los morenitos especiales Sí Los morenitos Entra eso Te lo estoy dejando Para verles Deja ver Deja ver si él te escoge Pero mira quien viene allá Mira quien falta Magán No yo Tú tienes Tú tienes soul Tú tienes folklore Tú tienes una energía Que sin nosotros Sin nosotros haberte visto Sin voltearnos Ya la sentíamos Tú tienes una sonrisa Con la que te vas a comer el mundo Oh Y obvio yo quiero tu voz Pero tenía que decirte Todo eso porque me has hecho sentir algo muy especial Pero creo que es muy importante saber de dónde venimos Para tener claro hacia dónde queremos ir Y siento que lo que yo más percibí a través de tu voz Es el orgullo de ser dominicano Personas como tú hacen que nosotros que venimos de otros países Nos sintamos orgullosos de de alguna manera formar parte de esta tierra también Y enamorarnos más de la República Dominicana Así que es por eso que yo quiero tu voz Nacho, mire, mire, mire Así no se vale No, 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 no Así no se vale Tú me lo estás enamorando ¿Qué es lo que te lo estás haciendo al niño? Ya, estate quieto Como una cosa que tú le hagas su flow musicalmente Pero no me le de tanta cotorra así Porque tú pareces que tú lo quieres llevar Con eso que tú le dijiste ayer Crees que tú te lo vas a llevar para Venezuela por ahí de paseo Sí, de paseo Bueno, sí Aquí se va el momlillo Ya tú sabes Tienes que escoger un coach ¿Tan rápido? Tan rápido como eso Wow Es muy difícil para mí poder hacer una elección entre tres grandes Para mí sería un honor trabajar con los tres Wow Pero en esta ocasión mi corazón me dice que me vaya con... Yo me voy como un musicólogo ¡Ay! ¡Ya! ¡Que lo ganaste, musicólogo! Duro A romper eso es lo que hay Bendiciones Enhorabuena, mi amor Que no se digan más Felicidades, papá Bendiciones ¡Gracias!